El Vaticano anunció hoy el lanzamiento de una campaña que permita, a través de una movilización internacional, La iniciativa titulada Caravaggio Antimafia, pretende además subrayar la oposición de parte de la Iglesia Católica a toda clase de delincuencia organizada, siguiendo el ejemplo del beato italiano Giuseppe Poglissi, asesinado por mafiosos en milésima non ingéntesima nonagésima tercera un mes de la visita del Papa Francisco a Palermo, donde rindió homenaje a la memoria de Don Pino, como lo llamaban al sacerdote. La campaña también busca sensibilizar a jóvenes estudiantes sobre la trágica pérdida que significa el robo de una obra de arte de inestimable valor. Pintado en 1609 con una técnica de oleo sobre lienzo, la natividad con San Francisco y San Lorenzo, fue sustraída el 17 de octubre de 1969 del Oratorio de San Lorenzo en Palermo, la capital de Sicilia, donde era conservado. Inmediatamente se multiplicaron las versiones sobre el hecho, y los capos de la organización mafiosa Cosa Nostra se pelearon por confederse. La autoría en el robo Lo cierto es que la pintura, pese a ser mundialmente conocida, nunca fue recuperada. Por ello es considerado el cuadro más buscado del mundo, y el FBI de Estados Unidos mantiene inscrita su sustracción en la Top Ten Art Crimes, la lista de los 10 crímenes de arte más graves aún sin resolver. Al acercarse el 50 aniversario del robo, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano decidió ocuparse de la obra, y presentará la campaña para recuperarla el lunes 15 de octubre, durante un acto público en Roma. Asistirán a la presentación unos 150 estudiantes de Roma a quienes se les invitará a reflexionar para que comprendan a fondo lo que significa ser privados de un formidable símbolo de educación, justicia y libertad. En ella se pretende sostener a las instituciones que, a nivel nacional e internacional, están empeñadas en la búsqueda del cuadro. Todo esto es parte de las actividades llevadas a cabo por Michelangelo for Justice, un grupo de trabajo por la justicia, contra la corrupción y las mafias creado en junio de 2017 en el seno del propio Dicasterio Vaticano. ¡Gracias!